...de la investigación, una de las únicas líneas que se mencionan en la ley es la de promover mediciones, la cuenta satélite de cultura. Y pues en el caso de Bogotá se está adelantando ese ejercicio, tiene una limitación pero creo que esa puede ser una herramienta poderosa porque finalmente es de tener información oportuna y útil que uno puede hacer las decisiones de cómo deben modificarse estas herramientas y pues cuando tú tienes las cifras de las BIPIMES eso da una idea de que es lo que no debe pasar, pero en nuestro sector no tenemos esa información. Se está empezando a medir, digamos, la cuenta satélite la implementó el gobierno nacional y primero mide unas cifras muy gruesas, entonces dice, sí, qué lindo, la cultura es el 1.7% del BIPIMES nacional, ok, eso qué quiere decir, no dice mucho en realidad de cómo está funcionando, de cuáles son los sectores, es posible que eso mida Caracol y RCN, entonces no estamos diciendo nada. Entonces, un ejercicio que se está tratando de hacer en el distrito, digamos, en particular en música, es como justamente medir lo que no mide la cuenta satélite. Hay un ejercicio inicial que fue un poco copiado de otras ciudades sobre la economía informal de la música en establecimientos como estos, como en otras ciudades, sobre todo Australia, digamos, países que están muy acostumbrados a medirlo todo. Vieron que allá tampoco sabían exactamente cuánto producía la música en los establecimientos nocturnos y empezaron a cerrar los gobiernos locales, a cerrar bares y a cerrar sitios donde se hacía música. Hubo una protesta grande, dijeron, pero veamos realmente qué pasa económicamente, porque a la voz de plata, pues sí, se mueve. Lo que está pasando en estos lugares hicieron un ascenso, digamos, una encuesta, porque no se registraban las platas que entran en efectivo a la entrada, que de la entrada le pagan en efectivo al director de la banda, que el director de la banda le paga al músico y el músico al del taxi, es decir, no se sabía exactamente cuánta plata estaba circulando. Hoy día tampoco, pero con la medición que hicieron les dio una cifra bastante superior a la que se imaginaban y con eso lograron, digamos, justificar una mucha mayor atención, ahí sí, desde el lado político a, por ejemplo, el tema de la economía nocturna de la música. En establecimientos pequeños, como decir, bueno, pero no cierre el bar, dejarlo funcionar hasta más tarde, pero solamente cuando hubo información se pudo empezar a tomar una determinación sobre qué era lo que estaba afectando. Algunas ciudades se lo tomaron en serio. Esto para decir que ahí, pues, sí hay una posibilidad de seguir entendiendo más cómo funciona esa economía, pues, la parte que es económicamente medible, porque la otra, pues, es una investigación más de tipo social y de tipo antropológico y de tipo político. Pero en la económica creo que sí hay que pegarse esa posibilidad para empezar a medirla, pues, y entender, no tanto, la medida no es tanto lo importante, produjimos esto o esto, sino entender cómo es que funciona, qué es lo que lo aprieta, dónde es que habría que, mejor dicho, tener unos argumentos más técnicos para ir a argumentar allá y decir, mire, si, por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro, hacer un proyecto para apoyos, para concertación del ministerio es igual de regulado y de complejo que hacer una licitación para una obra de ingeniería. Y finalmente, pues, se está hablando de unos recursos muy bajitos, pero de un desgaste muy alto de la organización que tiene que hacerlo, mantener una entidad sin ánimo de lucro, con un revisor fiscal, con una contabilidad, pasando, aunque no pague impuestos, porque de todas maneras el desgaste administrativo es así, la mayoría, y yo tengo una y he sido parte de varias juntas directivas, de dos o tres más, algunas se han acabado porque es un desgaste. Finalmente no. Yo creo que sí fue una frustración a esta, digamos, intención de promover el desarrollo de los proyectos culturales a partir de entidades sin ánimo de lucro. Es posible que sea mejor tener unas más grandes, que agrupen varios proyectos, pero digamos, hasta el momento, creo que la evidencia es que se han agotado y ese tal vez no era un modelo que de pronto funcionó en un momento, pero no se pudo mantener, se agota. Y yo creo que ahí sí, eso en este momento estamos en una cosa crucial en la que esto nos está mandando para el otro lado, pero como dice Leonardo, del otro lado tampoco es color de rosa, entonces justamente hay varios proyectos, por ejemplo, porque estas sinfónicas privadas, empresas que no saben, pero ¿cómo me abro, cómo abro, cómo organizo mi proyecto? SAS, Fundación, Compa, es casi lo mismo, pero en ningún lado veo. Entonces veo que ahí también este tema de conocimiento, de generación de conocimiento sobre el sector, sí puede ser crucial y pues se puede aprovechar ese espacio que abre la cuenta satélite, pero no tanto pues en el DANE y como cifras muy gruesas, sino a insistir en que de pronto eso se profundice a entender cómo funciona la economía y las organizaciones que van a utilizar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El nombre Juan David Castaño, estas obras se llaman Canciones Familiares, el proyecto Marimbo Solo. Gracias por la asistencia, por copiar la invitación de músico. Aquí estamos. Esta es la cumbia, esta es la cumbia, esta es la cumbia de la mar. La traen los pajaritos, esta es la cumbia de la mar. La compuso fuego a la con, esta es la cumbia de la mar. La cantando un pajarito, esta es la cumbia de la mar. Y por eso yo me siento, esta es la cumbia de la mar. Y por eso yo me siento, esta es la cumbia de la mar. Y por eso yo me siento, esta es la cumbia de la mar. Y por eso yo me siento, esta es la cumbia de la mar. Y por eso yo me siento, esta es la cumbia de la mar. Música 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 de pesos, defensa solamente de ese presupuesto se comen 31,6 billones, aclaro que subió del año pasado 2017 a 2018 subió 1,6 billones, anualmente el presupuesto de cultura solo representa el 0,2% del PIB nacional, recordemos que países como Israel o Corea del Sur invierten en casi el 4%, bajo ese criterio y sabiendo que este año el presupuesto sigue cultura propiamente, que bajó de 407 mil millones de pesos a 396 mil millones de pesos, sabiendo además que según la cuenta satélite de la cultura que la administra el DANI, el mercado de la música produjo en Colombia en 2016 374 mil millones de pesos, recursos que aportan el 1,1% del valor agregado a Colombia, teniendo en cuenta eso, sabiendo que solamente el sector de la música produjo casi lo que se invierte en cultura a nivel nacional, hay un desbalance increíble, entonces ahí viene la pregunta, ¿será suficiente el esfuerzo que hace el Estado por la cultura en la inyección de presupuesto? ¿Qué debería hacerse para mejorar esa inyección de problema? Pues volviendo al tema de las estadísticas y matemáticas, uno podría tratar de obligar a que el aporte del Estado dentro del presupuesto sea equivalente al aporte del sector dentro del Producto Interno Bruto. Hay otro parámetro, creo que la UNESCO habla de un, no recuerdo cuál es la cifra, pues como un mínimo permisible y creo que estamos bastante por debajo de ese mínimo, pero digamos como se está argumentando con gente que tiene signo pesos, de pronto podría ser, pero pues hablábamos a otro, ahora que para eso valdría la pena que los sectores están, no estamos incluidos aquí, trabajemos en conjunto, aquí estamos los músicos, pero pues ahí están incluidos el sector de cine, el sector editorial, los del teatro, vale la pena mirar, que están entrando ellos y todos, no solo nosotros, porque ahí sí la cifra, pues participamos todos, ir en bloco y decir, por favor. Este es un tema que se ha tratado en muchas mesas, porque es increíble que lo que produce el mismo medio cultural ni siquiera sea reinvertido en nosotros, sino que se va a una bolsa general, ni siquiera va a algo específico, sino se va a lo general. Tenemos que recordar que dentro de los cuatro años o los últimos cuatro años de gobierno, donde se supone que hablábamos de que íbamos a tener la paz y que gracias a la paz el presupuesto de la guerra iba a pagar y que ese presupuesto de la guerra iba a ser invertido en cultura, en educación y salud. Nos llevó al grupo o a toda la gremiación a votar al sí, al sí por la paz. Y de alguna manera o de otra, aunque perdió, terminó ganando. La pregunta es por qué después de que termina ganando, el presidente después de haber hecho unas promesas y de haber hecho un pacto cultural, porque lo hubo, lo rompió y dejó todo esto escrito en un papel y dejó las cosas donde estaba precisamente eso, que por lo menos la inversión que se tuviera en cultura fuera el 1%, o la inversión que tenía en el Producto Interno Bruto, la economía naranja, porque en ese momento ya se hablaba de la economía naranja. Frente a ese tema tenemos que revisar que es la ministra de Cultura la que no asiste en el momento de que se genera la inversión de lo que va a suceder en el año. Ella no se presentó al comité de ministros y en ese comité de ministros es donde cada uno de ellos defiende su institución, habla de la necesidad que tiene el sector, muestra los balances de lo que ha sucedido y se decide lo que va a pasar con el recurso económico. Dos veces no asiste, dos veces nos baja en el presupuesto. Ese golpe se ve reflejado en todo el sector cultural, porque recordemos que el Ministerio de Cultura, quien a través de sus líneas de inversión llega a todo el país. Se levantaron voces de protesta, se habló de todo el tema de lo que había sucedido, porque también se hablaba de los recursos de estampilla ProCultura que llevaban más de 10 años en las cuentas bancarias de los municipios sin poderse tocar. Resulta que esa pelea de por qué lo del Producto Interno Bruto terminó yéndose fue para la estampilla ProCultura, que terminó fue en otra cosa totalmente clientelista. Y jamás se ha hecho realmente desde el sector una solicitud real de ese porcentaje. Si necesitamos aumentarlo, si necesitamos entender que ya no tenemos la guerra que teníamos antes, que de alguna manera las personas que están entrando en el Ejército, que igual las necesitamos por el sector donde estamos ubicados, por la misma historia, pero si bajan ellos, ¿por qué no es posible que ese dinero entre en otras líneas de inversión? Eso realmente debería ser una solicitud general. Y para eso, yo vuelvo y digo, necesitamos una persona que nos represente y que pueda llevar esa solicitud y se empiece a trabajar realmente en algo que obligue al Ministerio de Cultura. Pero si nosotros vemos, si alguno de los ministros hubiera faltado dentro de esas mesas durante esos dos años, hubiera sido llamado por el Senado y hubiera sido removido de su cargo. Pero como volvemos a este tema donde la cultura no es relevante y a nadie le interesa, esta señora no se presenta durante dos años, una persona que pagamos nosotros con nuestros impuestos porque es un servidor público, jamás fue llamada para preguntarle por qué no asistió. Entonces, de ahí, vuelvo y digo, nosotros como sector no reaccionamos frente a eso y pasó como si nada y somos los afectados. Pero sí necesitamos regular y que por lo menos ese trabajo que nosotros hacemos se vea reflejado en lo que llega al Ministerio de Cultura.